Pinky Promise, mundo brillante de los Gemifriends. La Esquiadora Hola, Lucy. Hola, Lulu. ¿Vas a ir a la montaña? Eso es. Tengo que batir un récord muy importante. ¿De verdad? No sabía que fueras una esquiadora tan buena. Ya lo verás. ¿Quieres venirte? No puedo. Hoy tengo que hacer un examen muy importante. Qué lástima, Lucy. Pero, ¿qué te parece si hacemos una promesa? Si apruebas el examen, te invitaré a esquiar conmigo. ¡Sí! ¡Me parece fantástico! Pinky Promise. ¡Lulu! ¡Lulu! ¡Estoy aquí! ¿Qué estás haciendo aquí, Lucy? Mira, he aprobado el examen. Así que ya puedo ir a esquiar contigo. Pero si no tienes esquís. Espera que piense... ¡Tengo una idea! ¿Lista? Mundo brillante de los... ¡Jimmy! ¡Schifging! ¡Ki epette! Crea en tu favor ¡Solo mi tremenda! ¡Púntelos para loquir! El estilo que hay en ti ¡Jimmy! ¡Jimmy!